Saludos y bendiciones, ya estamos en el día 7 en esta novena angelical junto al arcángel Gabriel. Vamos a ir cerrando los ojos, nos vamos a ir concentrando en inhalar y en exhalar en todo momento. Gracias por ver el video. Inhalando y exhalando nos vamos a ir preparando y vamos a verbalizar comienzo la novena y leemos nuestra afirmación. Amado gran espíritu, creador de todo lo que es, pido la amorosa energía del arcángel Gabriel para mi mayor y más alto beneficio y dentro de tu voluntad. Arcángel Gabriel, intercede por mí y ayúdame a entender las cosas del espíritu. Ilumíname, dame la inteligencia para comunicar y promover cambios benéficos favorables para mí y para todas las personas con las que estoy involucrado. Concédeme la transformación de mi ser interior y eso, a través de mi ser purificado, poder ayudar al despertar de otros internos para que juntos podamos vivir en la más completa armonía. En este día y en esta hora invoco e invocamos al arcángel Gabriel, al ángel de nuestra guarda, al ángel de la comunicación, al ángel de la armonía, al ángel de la pureza, al ángel de la alegría, y en este día, al ángel de la claridad. Los invocamos a este espacio y a este lugar, desde el centro de nuestro corazón, donde el cielo y la tierra se hacen uno. Vamos a ir inhalando y exhalando mientras vamos visualizando como la frecuencia blanca se activa en nuestro corazón y comienza a hacer su trabajo internamente llenándonos. Llenando cada espacio, cada lado, cada compartimento de nuestro interior, cada dimensión y subdimensión. Hasta que emane por nuestros poros y nos cubra por completo. Vamos a ir inhalando y exhalando mientras los ángeles van actuando y trabajando. Mientras el decreto está a nuestro alrededor, movilizando la energía de la frecuencia blanca, en pos de aquello que hemos decretado o hemos afirmado. Inhalamos y exhalamos y fluimos. Música 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 Llamamos a la claridad a cada espacio de nuestro ser. Llamamos a la claridad a nuestras creencias, a nuestras ideas, a nuestras memorias. Música Música Llamamos a la claridad a nuestros razonamientos, a nuestras convicciones, a nuestras verdades. Música Música Llamamos a la claridad a nuestros sentimientos y emociones, a nuestras expresiones. Música Música Llamamos a la claridad a nuestra conexión con Dios, Música Música Para saber claramente, Para ver, sentir, oír, razonar y percibir claramente. Música Llamamos a la claridad a mi humanidad, a mis conexiones divinas. Música Llamamos a la claridad a cada comunicación con los ángeles que tenga. Música Música A cada relación, vinculación, comunicación, Música Con cualquier ser espiritual, sea invisible o visible. Música Llamamos a la claridad en mis relaciones con la naturaleza. Música Llamamos a la claridad a mis relaciones con mis hermanas, con mis padres, mi madre. Música Música Con cada ser querido. Música Con cada pariente. Música 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 Claro, claramente amado ángel, que podamos oír claramente como los ángeles resuenan, cantan, vibran, para la esencia, por la esencia, y desde la esencia, la esencia es Dios amados. Más claridad a toda la realidad social y política, más claridad a toda la realidad cultural y religiosa, más claridad a toda la realidad económica, más claridad en estos tiempos, más claridad sobre todas las naciones, más claridad en los sueños y visiones. Dios, que en este tiempo, no falte nadie, que pueda decir que no tuvo la oportunidad de ver claramente, porque aun sabiendo la maldad, sus corazones se inclinan hacia ella, aun sabiendo del dolor y el sufrimiento, siguen sembrando, se siguen alimentando. Dios, tú que actúas a través de la claridad, a través de este modelo angelical, trae lo vidente a nuestra vida, aun si lo evidente nos condena. Madre, Padre, Amado Gran Espíritu, Llamamos a la verdad, a que la claridad de nuestra vida disipe todo engaño, toda mentira, pues ambos dan origen a la ilusión, a la malicia. Claridad, Dios, a mis propias intenciones si han sido en bondad o han sido con malicia. Pues más allá del bien y el mal, todo se reduce a la intención, pues aún hay malicia en sectores de la luz, y aún hay bondad en sectores de oscuridad. Pues la energía y las manifestaciones simplemente son. Pero si algo hemos conocido como humanos es aprender a tomar el peso sobre el bien y el mal. Decidimos comer de un fruto que para otros fue considerado maldito. y ese fruto permitió la existencia de nuestra encarnación y aceptamos la densidad que transformara nuestros cuerpos adquiriendo las memorias adquiriendo los programas adquiriendo las misiones y los propósitos detrás de tal conocimiento hoy como humanos hemos entendido el bien y el mal y si aún me falta entender el bien y el mal pido mayor claridad para que podamos trascender aquel fruto y seamos dignos del árbol de la vida. porque Dios mismo quiso comer de aquel árbol pues el Espíritu mismo se quiso hacer maldito para trascender la propia maldición de aquello que es y en ese movimiento el amor nos cubrió el amor nos sostuvo el amor nos apoyó el amor siempre confió pues el amor sabe que llegado el tiempo seremos uno y nos levantaremos trascendiendo en Cristo el bien y el mal haciendo del conocimiento corona de sabiduría pues hemos encarnado y hemos trascendido aquel que para otros seres les fue maldito pues dentro de nosotros también porta Dios portamos lo divino portamos la esencia del todo y si el todo y si el todo está con nosotros ¿quién puede contra nosotros? ¿qué karma puede levantarse contra el divino? ¿qué adversidad puede derribar aquel que le da vida y le extingue? aquel que nutre la adversidad y luego la hace desaparecer danos mayor claridad para comprender aquello que es único y eterno y dejar de quedarnos pegados en lo temporal y finito pues todo dolor y sufrimiento solo es temporal y finito pero aún así le hemos dado tanto poder mayor claridad a nuestro clan mayor claridad a nuestra vida mayor claridad en todo vamos inhalando vamos exhalando puede quedarse tanto como guste bendiciones aloha namaste amén 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 amén